He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz Y tu amor es tan sincero que eres tú mi sirineo Cuando tengo que cargar alguna cruz He faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas Ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el redil Y me mata un desconsuelo cuando siento que te pierdo Mas tus brazos se abren siempre para mí Eres mi sirineo, eres amor y luz Me has dado nueva vida, muriendo en una cruz Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí Enseñame el camino para llegar a ti Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes Porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar O viviré en la inquietud de un bocaso en una cruz Si una nueva vida tengo que empezar Eres mi sirineo, eres mi sirineo, eres amor y luz Me has dado nueva vida, muriendo en una cruz Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí Enseñame el camino para llegar a ti Eres mi sirineo, eres mi sirineo, eres mi sirineo Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí